Bueno, un balance positivo de esta primera sesión del periodo ordinario del Consejo. Tuvimos más de casi 38 sesiones, o sea, algo histórico para la ciudad. Nunca el Consejo había sesionado 38 veces en un periodo de sesiones ordinarias. Tuvimos varios debates interesantes e invitados especiales. Por primera vez en el Consejo estuvo la presente la Superintendente de Servicios Públicos Nacionales, que es la doctora Natacha Bendaño, para hablar sobre el tema de Electricaribe, que tanto nos ocupa y nos preocupa en este momento, y que estuvo la oportunidad de estar aquí en el Consejo de Barranquilla. Estuvimos también analizando y discutiendo el tema de Río Magdalena, que creo que es el activo natural más importante que tiene la ciudad, es garantizar la competitividad de Barranquilla. Nosotros necesitamos la navegabilidad permanente, y esto también se va a dar. Ya se dio este mes, estuvo aquí presente el director de Con Maldalena, el doctor Pedro Pablo Jurado, y también el director de Azoportuaria, hablando sobre esta importante adjudicación que va a ser FINDETER para garantizar durante estos nueve meses que va a haber unos recursos para garantizar la navegabilidad de Río Magdalena, que sucedió también aquí en este mes de febrero, mes de enero, por parte de Cor Magdalena. También estuvimos acá hablando con distintos secretarios, estuvieron en el Consejo, el secretario del director de la ADI, para hablar sobre los parques de la ciudad de Barranquilla, cómo va a ser el programa de mejoramiento, mantenimiento y reconstrucción de estos escenarios en la ciudad. Se van a reconstruir más de 80 parques en Barranquilla durante este 2020, 2023. Se van a construir nuevos 30 parques en la ciudad. Estuvimos también con el secretario de Salud, analizando toda la problemática del dengue, de esta epidemia que tanto ha afectado a los barranquilleros, y que quisimos conocer de primera mano cuáles son las medidas de prevención y de promoción de salud en este tema para tocar el dengue. Tuvimos también el del secretario de Obras Públicas para conocer los avances en la calle 30, que ha paralizado la ciudad y que ha afectado al sector del comercio de este sector. Es decir, el Consejo estuvo activo, estuvo participativo, hemos ido a la calle, hicimos más de cuatro sesiones descentralizadas en Barranquilla, tratando de acercar la corporación a la gente. Estamos trabajando, tenemos el obrador puesto, las botas puestas, y eso es lo que quiero que la ciudadanía vea que este Consejo de Barranquilla va a ser mucho más visible, vamos a hacer un trabajo de los 21 concejales para que la gente conozca qué es lo que hacemos, porque es que muchas veces la gente no sabe qué hace el Consejo, y la mayoría de las obras, de las conquistas, de las grandes transformaciones que ha vivido la ciudad, pues nacen aquí en esta corporación pública. Nosotros le hemos dado el apoyo al alcalde para que haga esas transformaciones y esas obras importantes, pero la gente a veces desconoce qué es lo que está haciendo el Consejo de la Ciudad. Seguimos, eso es un compromiso de los 21 concejales, el día de hoy estamos aquí sesionando la Comisión del Plan, vamos a sesionar la Comisión del Presupuesto, la Comisión Administrativa, vamos a seguir citando a los secretarios, no vamos a parar. Aunque no estemos en el periodo de sesiones ordinarias, el Consejo de Barranquilla tiene la camiseta puesta, y va a estar allí en la calle tocando temas de ciudad, haciendo debates, control político, para que el Barranquilla funcione. Es que nosotros como Junta Directiva de la Ciudad, tenemos que verificar que los secretarios de despacho hagan las cosas bien, verificar que las cosas se hagan de la mejor manera, y obviamente transmitirle a la administración cuáles son las quejas de la comunidad, porque nosotros somos los que estamos allí en los barrios recorriendo, escuchando, aprendiendo y verificando que esas necesidades de los barranquilleros se transmitan a la administración distrital.